Y esto es, jugando para Argentinos Juniors, pase a Silvano Espíndola, aquel otro compañero que tuvo Diego. Los que lo vieron con la camiseta de Argentinos, los que tuvieron esa suerte, dicen que nunca más jugó como contra Argentinos, como cuando jugaban Argentinos. Bueno, ¿es Silvano Espíndola o es Claudio Morel Bogado, el papá de Eugenio Morel?